Destrúyelo todo Solo de cero se puede empezar Esto es lo que tienes Y lo mejor aún está por llegar Nadie dijo que era fácil Volverse a levantar La nostalgia te destruye Nunca volvamos a ver atrás Todo el frujón Y poco a poco toma su lugar Todo el frujón Y poco a poco toma su lugar La ola se ve más grande De lo que es en realidad Y una vez adentro Te das cuenta lo fácil que era nadar Todo el frujón Y poco a poco toma su lugar Todo el frujón Y poco a poco toma su lugar Un gran다면 Tomámos las manos Levantamos los cuerpos No abiertamos los anillos, poco a poco se acomodan. Acabamos el mundo y volver a dibujarlo. Nadie nos detiene contra la hora de los tiempos. Regresa el amor. Regresa el amor. Los gobiernos colapsaron y los héroes se corrompen. Solo estás tú y yo. Para más de esta terca. Los gobiernos colapsaron y los héroes. Los gobiernos colapsaron y los héroes. Los gobiernos colapsaron. Los gobiernos colapsaron y los héroes. Regresa el amor